Me grita había sido lindo, con dos, tres tutumas me grita perdí mi sentido Con dos, tres tutumas me grita perdí mi sentido Culpable son ellas, me grita ellas me han tentado Culpable son ellas, me grita ellas me han tentado A pocos momentos, me grita no recuerdo nada A pocos momentos, me grita no recuerdo nada Vámonos A pocos momentos, me grita no recuerdo nada A pocos momentos, me grita no recuerdo nada